Bueno, ya regresamos a Spectapop y aquí está Mildred porque vamos a platicar acerca de... De teatro. ¡Ay, qué padre Mildred! Cuéntanos, cuéntanos. Fíjense qué mejor teatro nos invitó acá a nosotros. De Spectapop, un debut muy, muy, muy padre que hubo de un acto que se llama Armando Hernández, que de verdad nos hemos quedado con el ojo cuadrado porque es un talento impresionante. Sí, exacto. Digo, no es poder demeritar a los demás actores, pero él se lleva la obra totalmente. De verdad, está espectacular. Armando Hernández es este chico que estuvo, bueno, desde Amarte Duele. Sí, primero que se enciende, ¿verdad? Sí, yo lo he entrevistado en algunas ocasiones en cine, exacto. Él estuvo también en los... ¿cómo se llamaba estos del norte? Este... Bueno, ese programa que era de Banda Max. Ah, César Chávez. Hizo la biografía. Y ahorita se hizo súper popular por... Me caigo de risa. Me caigo de risa. Me caigo de risa. Y obviamente tuvo a dos... Por cierto, no me caigo de risa. Tuvo a dos padrinos muy importantes que es este... Faisi. Faisi, Michelle Rodríguez. Y Faisi le dijo, yo te quería ver aquí en el teatro. Tú eres un gran talento. O sea, Faisi lo invitó a esta obra. Y habló con Morris y todo. Y fue el contacto que tuvo para estar en esta obra. Y específicamente para ese personaje que también Faisi ya hizo en otra temporada. Que es el taxista y tiene el toque de estar contando todo. Y siempre todo calculando y los números y demás. Entonces, bueno, aquí vemos las imágenes. Estuvo Faisi y Michelle Rodríguez. Y yo creo que directamente vamos a ver lo que les comentaron los dos. Porque son súper amigos de él. Y pues obviamente están súper orgullosos de su trabajo. Vamos a escuchar un poquito de lo que comentaron. ¡Vamos a ver el cuácer! ¡Gracias por ver el cuácer! ¡Vamos a ver el cuácer! ¡Gracias por ver el cuácer! Y creo que todo el público del teatro que amamos aquí en México no estamos perdiendo de mucho al no verte en las tablas haciendo personajes como este. Te quiero mucho, te admiro mucho. Es un placer compartir contigo no solo proyectos, sino también la vida. Eres no solo un gran actor, eres una gran persona, un gran amigo. Y estoy feliz de haberte convencido porque lo que nos regalas, cada que nos dejas disfrutar de tu trabajo, es mucho. ¡Felicidades hermano! Buenas noches a todos. Sigue creciendo la feliz familia de Tok Tok. Y crece de una forma maravillosa porque hoy nos toca darle la bienvenida en su debut teatral ¿Quién diría? Armando Hernández Si nos permiten vamos a presentar Una breve señalza en video De la carrera de Armando Y ahorita regresamos Porque sigue creciendo la feliz familia de Tok Tok Y crece de una forma maravillosa Porque hoy nos toca darle la bienvenida En su debut teatral ¿Quién diría? Armándole Pues ahí está un poquito de lo que Les comentaron Y pues felicitaron tanto Faisi Como Michelle Rodríguez y hasta pues Morris Que está súper orgulloso de este trabajo De este gran actor Y les recordamos que esta obra va a estar hasta el 28 de mayo En temporada En el Centro Cultural San Ángel Pues ya ha estado, estuvo mucho tiempo En el Centro Cultural Manolo Fábregas Ahí en el Teatro Fernando Soler Estuvo también en Santa Fe hace mucho tiempo Y yo fui a verlo en el Nuevo Teatro Libanés Ah, en el Teatro Libanés Exactamente, sí En la temporada pasada Y ahorita están ahorita Ya nada más le falta ir allá al Teatro Tepella Al norte No, pero vayan a vela porque la verdad es que está muy entretenida No, de verdad Al norte y al norte Todos los actores están espectaculares Pero Armando se lleva la obra de verdad Te paras Y es un nuevo elenco porque Nuevo elenco Ahora que regresaron está de nuevo Lola Está su hija Está... ¿Quién más? Omar Medina Polo Morín Polo Morín Exactamente Está también, este... Regresó este chico español No ¿Qué estaba en hoy? ¿Cómo se llama? ¿Qué estaba en hoy? No, él ya no está Ya no No lo tengo Ah, Pedro Prieto Pedro Prieto, exactamente Ah, sí, el hijo de César Bono también Y la que está de asistente que sigue en el mismo personaje Sandra Quinos Que por cierto ya la entrevistamos aquí Ah, sí, vino, vino una vez Y esto sigue igual espléndida y muy divertida Y bueno, recuerden que son viernes, sábados y domingos Así que entren a Mejor Teatro y adquieren sus boletos Ok, muy bien